Ante el error que cometió el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al divulgar la identidad de un joven nicaragüense exiliado y confundirlo con el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto José López Gómez, a quien sancionaron por corrupción y lavado de dinero en el manejo del Seguro Social, el analista político Bosco Matamoros manifestó que dicha rectificación es fácil de hacer y que si la persona fue dañada por esta confusión, podría recibir una indemnización. Mira, yo creo que es un procedimiento bien simple, el cual obviamente el Departamento del Tesoro va a rectificar ese error y si el ciudadano nicaragüense y si se encuentra en los Estados Unidos considera que ha sido perjudicado, puede interponer un recurso ante el tribunal para una indemnización si esto es considerado que ha perjudicado su honorabilidad. Al poco tiempo de la equivocación del Departamento de los Estados Unidos, Estela Tsutsano, mediante una nota aclaratoria en el cual precisan que el verdadero sancionado es el presidente ejecutivo del INSS, Roberto José López Gómez. Ocurren confusiones de sujetos de identidad que tienen el mismo nombre, ¿qué es lo que ha ocurrido en este caso? Ahí la autoridad norteamericana que el Departamento del Tesoro que emite esa sanción está obligada a hacer esa aclaración, pero eso no cambia el estatus jurídico bajo el cual se encuentra el presidente del INSS con las sanciones elegidas por el Departamento del Tesoro. El Roberto José, al que el Departamento del Tesoro identifica en su primer anuncio de sanciones, es un concejal del Partido Liberal y presidente municipal de esta organización política en Granada, quien se encuentra en el exilio. Noticias 12, Teresa Reyes.